Continuamos, el Deportivo Zapriza está a un paso de confirmar su gira de pretemporada por México. Además, los Morados jugarían en Costa Rica contra el Fulham de Inglaterra. En medio del tema de salidas y llegadas de jugadores, los Morados también planifican su pretemporada, la cual tendrá una parte internacional. Zapriza está cerca de concretar una gira donde efectuará al menos tres partidos ante equipos de la Primera División Azteca. La posibilidad de hacer un viaje para hacer dos a tres partidos internacionales y la vamos a estar evaluando en estos días, si la podemos concretar a mediados de julio, pareciera que es una posibilidad real que a Ronald le interesa mucho. Además, el fogueo en Costa Rica contra el Fulham de Brian Ruiz está cerca de concretarse para los Morados. El plantel sigue sus entrenamientos y buscan un equipo muy veloz para la siguiente campaña. Es una de las armas que se explotó en el torneo anterior, que el estilo de Ronald prácticamente es el juego rápido de elaboración rápida en el medio de campo y tratar de lanzar a nuestros delanteros y a nuestras medias puntas. El atacante Cristian Lagos está a la espera de concretar una posibilidad en Guatemala o Europa. Mientras este miércoles, los Morados esperan definir el tema del arquero Adrián Delemos. Gracias.